Bueno, un amigo del programa, ya lo hemos colocado en la embajada argentina en Perú, me estoy refiriendo a Jorge Lloma. Hola Jorge, ¿cómo estás, negro? Hola, Gustavo, ¿cómo estás, hermano? Bien, bueno, ahí está, te pusimos en la embajada finalmente, lo logramos, ¿eh? Ahí está. Ya te costó, ¿no? Ahí está, sí, le diste la receta a Tony de los higos con las nueces y todo eso, y bueno, ahí nos decidimos, dijimos, bueno, ya está. Además, el efecto que tiene, eso es lo importante. Yo te digo, al principio a Tony no le funcionaba, después me dijo que sí, ¿no es cierto, Tony? Sí, brillante. Otra que dice Nafil. No es para todos, usted sabe bien, para un hombre ya de cierta edad como yo, tiene un valor tremendo. Claro, ahí está. Para los pibes no tienen otra cosa. ¿Qué decís, Jorge? No, digo que comer con regularidad, higo con nueces, este... Te alarga la vida. Hombría. Hacia la hombría y además te alarga la vida. Muy bien. Ahí está. Bueno, Jorjito, contame un poco cómo está el trámite de, bueno, lógicamente, de tu llegada a la Embajada Argentina en el Perú. Bueno, sí, el bloque peronista del Senado, la persona de Miguel Pichetto. Sí. Bueno, le propuso al presidente mi nombre para ocupar la Embajada Argentina en Perú y colaborar en todo lo que tiene que ver con las relaciones exteriores y la política regional. Sí. El presidente lo aceptó, ya pidió el placer a Perú, Perú en 48 horas, que es inédito, digamos, porque generalmente tarda semanas el trámite de pedido del placer, pero en 48 horas respondió afirmativamente y aceptó mi designación. Así que creo que ya fue enviado el pliego al Senado. Me reuní con el presidente, esta mañana con el canciller, avanzamos a los objetivos estratégicos de la relación de Argentina, no solamente con Perú, sino con todos los países de la comunidad del Pacífico, y tienen tratados de libre comercio entre sí, que es Chile, Perú, México, Colombia, y que ahora armaron una zona de libre comercio que es la más grande del mundo, con Australia, Nueva Zelanda, Japón y Canadá, excluyendo a Estados Unidos inclusive. Así que realmente es un nuevo desafío, un gran desafío, y la verdad que agradezco la confianza a mis compañeros peronistas del Senado y al presidente. ¿Y vos decís que Argentina se va a poder meter ahí en ese concierto de naciones comerciantes? Mira, hay una... esto se formalizó en los últimos días, un tratado de libre comercio entre estos grandes países, Canadá, México, Sudamérica, Colombia, Perú y Chile, y Australia, Nueva Zelanda y Japón. Creo que está Malasia también y algún otro país. Es una zona económica enorme que implica el 15% del comercio mundial y que firmaron un acuerdo de libertad de arancel, de libertad aduanera y de libertad de comercio. Entonces, Argentina está apuntando a esta comunidad del Pacífico, abrirse a esa comunidad del Pacífico, sin renunciar obviamente al Mercosur, y dejar el Mercosur, pero sí avanzar en acuerdos arancelarios para ampliar las fronteras comerciales con estos países. Así que, bueno, esta es la estrategia, digamos, que tiene que ver con la designación y por los resultados que tuvimos en la gestión en México, que pudimos aumentar el comercio bilateral entre Argentina y México, de 800 millones que eran cuando yo llegué a 3.500 millones de dólares. Gracias a esto, ¿no? Estos acuerdos de liberación de avancelos. Bueno, en cierto modo, esto lo habíamos charlado cuando estuviste la última vez aquí en el programa. Y contame un poco también, esta fue una de las, llamémosle, misiones que te encarga el presidente, ¿no? ¿Qué otros objetivos se plantea la administración Macri en virtud de la posición estratégica que va a ocupar? Mirá, involucrar a las provincias. Mi experiencia me indica que nosotros pudimos triplicar el comercio bilateral con México gracias a las misiones comerciales que organizamos y sondas de negocios de las provincias en México, en este caso, y en este caso vamos a hacerlo con Perú. Hay más de 10 misiones comerciales que pudimos organizar, donde pudimos colocar la maquinaria agrícola. Ahora nosotros tenemos tecnología de punta en materia de siembra directa, maquinaria agrícola, y somos tecnología de avanzada, más que todo en las provincias de Santa Fe y Córdoba, ¿no? Esto implica un gran avance tecnológico para el agro peruano, y creo que vamos a encaminar por ese lado la ampliación comercial, vamos a buscar colocar producción regional, pero por supuesto que también tiene que ver, tenemos que comprar, digamos. En el comercio exterior no es solamente que vos vendés, 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 sino también tienes que comprarle para poder llegar adelante los acuerdos. Así que vamos a ver la agenda de temas. La semana que viene tengo reuniones toda la semana en la Cancillería para ver la agenda de temas de la relación bilateral y la relación regional. La importancia, te reitero, Gustavo, no es solamente Perú como país, sino Perú inserto en esta enorme región de la Comunidad del Pacífico, ¿no? Claro, también digo, y acá más que con una afirmación, es con una pregunta desde la plena ignorancia, ¿no? Que es, cuando uno pretende venderle a esos países, ¿no está sujeto también a tener que comprarle? Y pregunto esto porque una de las principales preocupaciones que tienen hoy en día las pymes argentinas, la industria en general, las economías provinciales, todo, es la invasión de productos que se ha dado particularmente desde la llegada de este gobierno, ¿no? Sí, mira, es comercio. Si vos quieres colocar maquinaria agrícola, como te decía recién, y bueno, le tendrás que comprar a ellos industria aeronáutica, que son productores, son un gran competidor y gran actor Perú en materia de industria aeronáutica. Es intercambio comercial, y en ese sentido, por supuesto que tenés que ver las áreas sensibles de nuestra economía, digamos, si vos ves sectores de la economía que se pueden perjudicar con una invasión de productos de otro país, obviamente que esos sectores los protege con un arancel un poco más alto, pero es cuestión de balancear, digamos, lo que no podés hacer es decir, bueno, cómprame, yo te vendo, pero no te compro nada, digamos, hay que equilibrar. En ese sentido... No, planteaba esto porque me preocupa, viste, por ejemplo, se ha incrementado las ventas a Brasil, pero Brasil las ha triplicado, cuadruplicado con respecto a Argentina. Entonces digo, no nos vaya a pasar una cosa así, ¿no? No, 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 digamos, es muy difícil que nos pase algo así porque hoy por hoy la relación comercial es 10 a 1 a favor de Argentina. Digamos, la balanza comercial son 1.200 millones, es muy baja también, 1.200 millones, de los cuales Perú nos vende 150, 170 millones, y nosotros le vendemos 800 millones a Perú. Más que todo lo que vendemos es soja, aceite de soja y algún otro agroalimento, digamos, pero por eso hay que diversificar y le compramos nosotros este tema de la industria aeronáutica y algo de textiles, ¿no? Dentro del rubro textiles vos tenés confecciones, o tenés hilados, o tenés, digamos, hay distintos rubros. Son negociaciones que llevas adelante, pero con el otro país también tiene que ganar, si no, no es a pura pérdida, digamos. Esto es el comercio, y esto aumenta el comercio, y esto agiganta el comercio, en la medida que también uno, sin desmerecer y sin desproteger a tu industria, podés incorporar elementos al comercio bilateral que favorezcan la relación, ¿no? Claro, claro. Jorge, ¿cuándo es que se da tu llegada? Para eso está la diplomacia, digamos, precisamente para equilibrar y teniendo información, por supuesto, tenés que tener toda la información, ¿no? Jorge, te preguntaba, ¿cuándo llegas vos a Perú? ¿Cuándo tenés que viajar? Mira, yo voy a acompañar al presidente a mediados de abril, que es la cumbre de las Américas. Todos los presidentes americanos se reúnen en Lima a mediados de abril. Y ya, luego, viene la embajadora que está, y voy yo, así que cerca de fines de abril ya voy y me hago cargo. Antes voy a viajar para la cumbre de presidentes. Bien, bueno, hasta acá la entrevista. Jorge, acá te dejo en manos de Luis Pedro Toni, que tiene alguna consulta más para hacerte. No, doctor, sin duda, usted es una persona muy inteligente, más allá del partido al que pertenece, y me parece muy buena la designación para ese cargo, cualquier otro importante acá en el país, por su claridad política durante tantos años. Ahora voy a lo siguiente. Ya que va a Perú, yo le pregunto si hay alguna forma de conseguir algún yuyo nuevo. No se ríe. Inca, Inca, porque acá viene la maca. Bien power. La maca es muy power, para decirlo en inglés. Si hay algo nuevo, no sé, yo me ofrezco a la distribución, porque ayudaría a mucha gente. El conejillo de India se ofrece. Ya le conseguimos un laburito. Ayuda a mucha gente, y eso es puramente natural de nuestros antepasados. Bueno, nada más que eso. Yo tengo que salir, yo en ese sentido, lo que no puedo es competir de manera desleal con la producción de mi provincia, con el juda macho. Claro, no, está bien, pero... Yo soy, yo promuevo. De todas maneras, tampoco quiero entrar a competir, porque en todas las casas estas que venden esos productos, está la maca. Hay que ver qué dicen los Inca. A ver, por ahí tenían alguna otra cosa. Por ahí hay algún yuyo nuevo, y usted mete el pelotazo. Negro, un fuerte abrazo y gracias, ¿eh? Gracias, abrazo enorme. Chao, hasta luego. Jorge Lloma es el futuro embajador argentino en Perú.